Tiene la palabra el diputado Julio Borges. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Juramentados entonces como secretario y subsecretario, Roberto Marrero y José Luis Cartaya, respectivamente, ahora indican que va a tomar la palabra en la Asamblea Nacional, específicamente en el hemiciclo de sesiones del Parlamento, el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, Julio Borges. Continúa la discusión acá en el hemiciclo de sesiones, se acercaron también el diputado Pedro Carreño, continúa nuevamente el diputado Héctor Rodríguez hablando con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayú, también está presente por la oposición el diputado Edgar Zambrano. Ellos continúan discutiendo sobre el tema de la designación del secretario y del subsecretario, indican que hay algunas irregularidades que se pudieron haber dado durante la discusión, durante el debate, señalaban que debía cumplirse con el reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el diputado Julio Borges ya está ubicado en el lugar para tomar la palabra y dirigirse a los diputados que este martes 5 de enero, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional, fueron juramentados como diputados para el periodo 2016-2021. Hay que recordar también que los diputados van a estar durante cinco años cumpliendo funciones y ellos tienen además de una serie de deberes que están establecidos en la Constitución y en el reglamento, una inmunidad parlamentaria que está desde el momento de la proclamación hasta que terminen con su cargo, hasta que culminen sus funciones en la Asamblea Nacional. Toma la palabra Julio Borges. Le agradezco a los diputados por ocupar sus turules. Diputados de ambas bancadas se están dirigiendo en este momento al lugar donde se encuentra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez y Julio Borges, están discutiendo allí en el hemiciclo de sesiones. Se acercan también algunos diputados de la oposición al hemiciclo de sesiones para hablar, al hemiciclo no, al lugar donde se encuentra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para hablar sobre este tema, por el cual hubo una diferencia con ambas bancadas. Gracias a su derecho de palabra. Continúa aquí la discusión. Ambas bancadas se acercaron hasta donde está el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayub, quien hace pocos minutos tuvo que tomar juramento él mismo, pues el diputado que servía como director de debate accidental, Héctor Agüero, no le prestó juramento como presidente de la Asamblea Nacional. Sigue la discusión entre Héctor Rodríguez y los diputados de la oposición, también el diputado Stalin González. Mientras los diputados se acercan a este lugar, continúan acá las barras, tanto del oficialismo como de la oposición, expresándose en el hemiciclo de sesiones. Nosotros nos ubicamos específicamente en el palco de prensa y no tenemos acceso al hemiciclo, al lugar donde se encuentran los diputados, en la parte de abajo. No hay un pequeño inconveniente con algunos diputados, entre ellos el diputado Juan Requesens, el diputado Henry Ramos Ayub pide que los diputados de la Asamblea Nacional vuelvan a sus curules, estén en calma para que continúe esta sesión de instalación. Ya el diputado Juan Requesens se puso a un lado del lugar donde se encuentra la directiva de la Asamblea Nacional, está en la discusión acá en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo de sesiones, y el diputado Julio Borges intenta tomar su derecho de palabra, mientras que los diputados del oficialismo también se acercan hasta acá, hasta el hemiciclo del lugar, donde se encuentra el director, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayub. No sabemos específicamente qué están discutiendo en este momento, pues el audio no está en las cornetas que están ubicadas acá en el palco de prensa de la Asamblea Nacional. Sigue, toma la palabra el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub. La Cámara recupera su serenidad. Se le agradece a los ciudadanos diputados ocupar sus curules. Buenas tardes. Por favor, a todos los diputados que ocupen sus curules con la finalidad de escuchar la intervención del diputado Julio Borges. Buenas tardes. Antes que nada, debo decir... Por favor... Continúa el atarcado entre los diputados de la Asamblea Nacional del oficialismo de la oposición, el diputado Julio Borges toma el derecho de la palabra. El espectáculo que le estamos dando a Venezuela a la bancada oficialista, por favor. La gente eligió un cambio y se lo vamos a dar con una actitud y con una conducta distinta. Señor presidente, señores diputados y diputadas, invitados internacionales, venezolanas, venezolanos, medios de comunicación, bienvenidos de nuevo a la Asamblea Nacional. Como jefe de fracción, quiero hablar de la agenda parlamentaria con la que iniciamos esta asamblea. Y tiene el oficialismo el mismo derecho de hablar y presentar su agenda parlamentaria a ver si hacen algo por Venezuela. El pueblo lo trajo. La constitución nos convoca y la historia nos demanda. Llegar aquí es una victoria del pueblo todo. De las ganas de cambio. De los deseos de millones de venezolanos que dijeron ¡basta! La victoria del pueblo que hoy reclama su derecho legítimo a pensar en el futuro, a pensar en la patria de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es la victoria de los que trabajan mucho y ganan poco. De los campesinos que no siembran. De los jóvenes que se niegan a ir de Venezuela y los que sueñan con volver. Es la victoria de un país que junto gritó ¡unidad y cambio! Esta será recordada como la épica gloriosa de un pueblo que negado a rendirse salvó a la patria con su voto y es a ese pueblo al que serviremos con rectitud y con honra. Es también la victoria de la democracia, de la ruta del voto que siempre impone su camino salvando el ventajismo, el miedo, los atajos y la violencia. Es el inicio de darle instituciones al país pues este poder legislativo tiene frente a sí el desafío y el compromiso de darle leyes y darle vida a nuestro pacto fundamental y desterrar del ejercicio del poder esa famosa frase de José Tadeo Monagas la constitución sirve para todos. Que sirva nuestra constitución para legislar a favor de la crisis que tiene nuestro país que hoy sufre los embates de la crisis más severa de la que tengamos memoria. vamos a hacerlo todos y en este sentido como jefe de fracción me toca presentar la agenda legislativa del año 2016. en primer lugar la ley de amnistía y reconciliación para que no haya exilado ni procesado ni presos políticos para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela en segundo lugar oígase bien la ley que le otorga derecho de propiedad a la gente beneficiaria de la misión vivienda están acá estas leyes a los millones de venezolanos que viven en nuestros barrios y que le vamos a dar el título de propiedad de su tierra para que puedan progresar en tercer lugar la ley que le dé a nuestros 3 millones de jubilados ese estatique de farmacia y alimentación que nuestros abuelos no tengan que debatirse entre comer y curarse sino que puedan realmente vivir con dignidad todos nuestros jubilados aquí está Andrés la ley que recogimos en cuarto lugar la ley de producción nacional no es posible que en Venezuela haya 4 millones de hectáreas sin producir alimentos 1.200 fábricas expropiadas que no producen alimentos llegó el momento de recuperar el orgullo de lo hecho en Venezuela con trabajo venezolano con riqueza venezolana con progreso del pueblo venezolano estas son algunas de las iniciativas que vamos a adelantar en el corto plazo y que el gobierno tiene que entender que esta crisis que se originó por sus desaciertos por la corrupción tiene que cambiar en Venezuela de manera definitiva la crisis que vive Venezuela pone en evidencia que quienes nos han gobernado nunca han buscado liberar a nuestro pueblo de la pobreza quienes nos han gobernado no han querido liberar a nuestro pueblo de la pobreza sino que siempre han pretendido construir un sistema de dominación que someta la conciencia Julio a tiempo mientras el diputado de la asamblea nacional Julio Borges tomaba el derecho de palabra algunos diputados del partido socialista unido de Venezuela han decidido retirarse del hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional continúa entonces Julio Borges tomando la palabra toma aquí la palabra en la asamblea nacional presenta la agenda legislativa que la mesa de la unidad democrática presentará en la asamblea nacional abordar la crisis de Venezuela crisis que se origina en años de desacierto corrupción e ineficiencia una crisis que evidencia que quienes nos han gobernado nunca buscaron liberar al pueblo de la pobreza sino que siempre han pretendido tener un sistema de dominación que someta la conciencia de las personas estamos en una encrucijada óigase bien estamos en una encrucijada y esta es la demostración porque los poderosos se niegan a perder sus privilegios y prefieren someternos a niveles indignos de vida antes de asumir su fracaso en un compromiso de esta asamblea y tiene que ser el compromiso mayor de esta asamblea ser la promotora de la dignidad del pueblo venezolano y que jamás en Venezuela ningún proyecto político se alimente de la miseria de nuestra nación venimos a asumir este compromiso con firmeza y con rectitud y quiero hacer mías las palabras del Papa Francisco Monseñor Giordano el Papa Francisco en Quito dijo un mensaje que parece diseñado para la bancada del gobierno cito al Papa Francisco nuestra sociedad gana cuando cada persona cada grupo social se siente en casa en una familia los padres los abuelos los hijos son de la casa ninguno está excluido porque en la sociedad no puede pasar lo mismo porque la política a veces juega al descarte fin de la cita del Papa Francisco los venezolanos llevamos años viviendo en una casa en donde lo que ha predominado es el odio y la violencia el uso irresponsable de la palabra ofensiva y la violación de los derechos humanos eso ha sembrado rencor en nuestros corazones tanta injusticia ha herido el alma de nuestro pueblo y es nuestro deber sanarla y permitir que los venezolanos recuperemos nuestra alegría recuperemos nuestra dignidad y recuperemos nuestro futuro apostamos a una justicia y a un futuro incluyente donde se premie el esfuerzo y se castigue la corrupción una casa grande que todos queremos y que todos cuidamos el hogar que a todos nos duela esta casa que estamos construyendo entre todos tiene que ser para todos que no haya descarte en Venezuela en esa casa grande que queremos construir no debe haber violencia ni desconocimiento es la Venezuela de nuestros hijos la Venezuela de la reconciliación la justicia social será una realidad si fortalecemos y profundizamos la unidad que hemos logrado construir entre todos nuestro compromiso es unir a Venezuela y tener un solo país dos Venezuelas rotas ahora vamos con Venezolana de Televisión declara Diosdado Cabello Rondón es solo de instalación así está establecido aquí le hace los artículos desde el 2 hasta el 9 entonces puede meterse en las sesiones extraordinarias donde dice sesiones extraordinarias y el presidente tiene atribuciones para convocar sesiones extraordinarias dice las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas 24 horas antes o en caso de urgencia podrán ser convocadas cuando así se requiera no, nosotros nos oponemos total y absolutamente a cualquier ley de amnistía porque es como ridículo y absurdo que los victimarios se perdonen se auto perdonen eso no se ha visto en ninguna parte una ley de amnistía tiene que ver con un gran acuerdo nacional para la paz pero lo que no está lo que no es correcto es que yo victimario yo que mandé a asesinar me auto perdone eso lo hizo Pinochet en Chile el único que lo ha hecho aquí la derecha venezolana quiere copiar exactamente esto puede ser un síntoma de lo que se ha venido diciendo de la posición de poder legislativo para un espacio de confrontación y crear la realidad del país bueno, no tengo dudas ellos lo han manifestado no tenemos dudas cuando digo no tengo no tenemos ellos han manifestado abiertamente que en seis meses van a salir el presidente Maduro nosotros hemos manifestado que vamos a hacer cumplir la constitución y las leyes por eso hoy hoy estamos haciendo uso del derecho que nos otorga esta asamblea nacional y el reglamento bueno, para reclamar lo hicimos no se pudo no vamos a conectar ninguna actividad la constitución sin embargo está tapando la cámara y diputados con Julio Andrés Borges quiero recordar algo a las puertas de la justicia y del progreso nos está esperando nos está observando el pueblo venezolano no jueguen más con la paciencia del pueblo no los hagamos esperar más muchas gracias tiene la palabra el diputado de la asamblea nacional Julio Borges quien presentó el programa parlamentario la agenda parlamentaria de la mesa de la unidad democrática ah, diputado Pedro Carreño tiene la palabra diputado Carreño si quiere puede utilizar la tribuna de oradores voy a pedir la palabra en condición de moción de orden y no voy a utilizar la tribuna de oradores porque sería soslayar y violar de manera flagrante el reglamento bien, estamos nuevamente en transmisión desde el interior del hemiciclo del parlamento nacional llevándoles a ustedes todas las incidencias de esta sesión de instalación de la nueva asamblea nacional interviene a esta hora el diputado reelecto Pedro Carreño ya antes vimos por parte y nuevamente vamos a regresar con declaraciones de Diosdado Cabello Rondón cortesía venezolana de televisión está prohibida está prohibida la venta porque es un bien de la familia es un bien de la familia es la primera vez que el oficialismo es minoría en la asamblea nacional del bloque de la patria ¿cuál es el reto? de esa minoría que hoy? del bloque de la patria ¿cuál es el reto? nada defender nosotros llegamos aquí a la asamblea nacional para seguir defendiendo a nuestro pueblo ¿será contrapeso o va a proponer leyes dentro de la asamblea nacional? ahí el presidente ayer anunció que iba a solicitar un decreto de emergencia y nosotros vendremos a la asamblea nacional con la petición del presidente Nicolás Maduro en la mano a defenderla para defender a nuestro pueblo de la guerra económica ¿cuál es su opinión? más beneficios que las pensiones mira es hipócrita escúchame mira eso es hipócrita porque cuando nosotros íbamos a botar la plata aquí para pagar agarrarle a los viejitos las pensiones votaban en contra hermano busquen busquen lo que está en el diario de debates de esta asamblea y hay ¿cómo se llama? testimonios audiovisuales de cuando ellos votaban en contra es demagogia ante la demagogia nosotros vamos a defender los verdaderos derechos de nuestro pueblo los derechos sociales conquistados en la constitución los derechos económicos los derechos políticos aquí más nunca mire cuando uno escucha ellos hablar de presos políticos lo dijo Jorge Héctor Rodríguez uno inmediatamente tiene que acordarse los más de 3.000 desaparecidos jóvenes desaparecidos aquí en Venezuela cuando yo tenía 17 años el que opinara distinto se los secuestraban y se los llevaban y los desaparecían eso no es mentira es una verdad más de 3.000 hemos encontrado personas encontramos a Noel Rodríguez después de 40 años y su mamá todavía buscando el cadáver cuando se haga la propuesta puede estar en juego leyes tan importantes como la ley contra el silencio y el olvido también la ley del arrendamiento inmobiliario que fue iniciativa bueno recuerda recuerda que ellos tienen jefe esa bancada no se gobierna esa bancada esa fracción pues son fracciones que tiene la derecha venezolana tiene un jefe que es el imperialismo norteamericano y los empresarios los empresarios hablaron de la ley del trabajo ellos en algún momento van a tocar ese tema ellos en algún momento van a tocar el tema de la ley de hidrocarburos y ahí estarán los diputados de la revolución para defender las conquistas de nuestro pueblo